8 de la mañana con 5 minutos amigos arrancamos con la información para contarles que varios policías fueron recibidos con disparos cuando se trasladaron a la cooperativa Trinidad de Dios. Los agentes llegaron a una vivienda tras recibir la alerta del secuestro de una persona y luego fueron atacados. Paul Utibén está en el lugar con toda la información. Adelante Paul. ¿Qué tal Valerie? Continuamos acá en la Trinidad de Dios. Esto le pertenece a Montesinaí. Ya a esta hora se está retirando la policía, elementos del JIR como también de la dinaset y criminalística mediante este amplio operativo ejecutado acá en la zona. De lo que se sabe la policía llegó al punto tras una alerta de que en una casa mantenían secuestrada a una persona. Tras llegar a este punto, los uniformados, la policía del servicio urbano fue recibida a la policía a disparos. Utilizaron fusiles, armas largas y armas cortas. Incluso ahí se pueden ver en las imágenes los casquillos regados acá en el punto. Tras allanar una casa encontraron explosivos y otros materiales. De lo que se sabe, los sujetos que recibieron disparos a los uniformados escaparon. No hay detenidos. Se sabe que una persona supuestamente habría quedado en calidad de retenida. Esta persona habría sido llevada a la fiscalía. Dan retro los uniformados en esta patrulla y derribaron un poste que mantenía o sostenía algunos cables de alta tensión. Miren ustedes los daños. Este es prácticamente los daños, ¿no? Incluso en la parte más baja se puede ver parte de la carrocería de la patrulla que quedó dañada, que ya fue retirada por parte de la Policía Nacional. Esto fue derribado, este tubo de metal sostenía el medidor y cables de una vivienda donde a esta hora ya no tienen energía eléctrica. Hay daños porque la patrulla da retro y en el momento de dar retro destruye todo lo que ven ahí en pantalla. Y esto se da porque los delincuentes reciben a disparos a los policías. Los uniformados dan retro para obviamente no salir heridos y luego los sujetos se dan a la fuga. Llegaron más elementos del orden a este lugar, pero lamentablemente los antisociales se dieron a la fuga. No fueron detenidos. Hay una persona en calidad de retenida. Vamos a ver en qué calidad. Luego se podría conocer mediante el levantamiento de información. Según la banda delictiva y según los moradores que prefieren no dar detalles por temor a represalias, porque esta banda sería integrante de otra banda más poderosa, esta sería una célula. Quienes aparentemente la mayoría serían menores de edad. Acá los moradores prefieren no dar detalles porque estos sujetos que reciben a bala a los policías vivirían aquí en esta zona. También hay otra alerta que a pocas cuadras supuestamente los mismos integrantes más temprano habrían fingido un allanamiento. Ingresaron a esta vivienda, fingieron este operativo y se robaron algunas pertenencias de esta familia. En la siguiente salida vamos a llegar a este punto para darles a conocer lo que se registró también en esta zona que le pertenece a Trinidad de Dios, sector Montesinaí. Hasta aquí la información en Estudios. Hay más. Gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Paul. Es increíble cómo ahora la policía no puede ingresar a un sector porque enseguida es recibida con balas producto de delincuentes, por parte de delincuentes. Están tomándose los sectores. Es el mensaje que quieren dar estos sujetos. Pero bueno, hay que tomar mano dura entonces ante esta situación. Y les contamos ahora cuando son las 8 de la mañana con 9 minutos que un joven de 24 años fue asaltado y abandonado en la ciudadela Guayacanes junto a la autopista Narcisa de Jesús al norte de Guayaquil. La policía se encuentra en el lugar brindando ayuda justamente al ciudadano. Hacemos contacto hasta ahora con Alex Vargas para que nos cuente más al respecto. Alex. ¿Qué tal? Qué gusto. Así es. Buenos días. Efectivamente, acá en el sector de la autopista Narcisa de Jesús, junto a Guayacanes y frente al sector de Limonal, noten ustedes, está un ciudadano de 24 años quien fue asaltado por unos delincuentes quienes luego de robarle lo dejaron abandonado aquí junto a una lubricadora. La gente está alarmada porque lo vieron herido en el hombro izquierdo. Ya está personal de la Policía Nacional tomando procedimiento y lo que sorprende es que aquí cerca del Parque Samanes, aquí mismo en la autopista Narcisa de Jesús, hay otro joven que al parecer sería familiar de él, quienes lo llevaban en el carro y él se habría lanzado para de esta manera no ser víctima de estos antisociales. Vamos a tomar procedimiento oficial. Qué gusto. Buenos días. Buena labor por parte de ustedes. Este es un joven de 24 años. ¿Tiene relación con el otro que han dejado aquí cerca por el Parque Samanes? Al parecer se habría lanzado del carro por estas bandas que andan en el interior de un carro. Les han robado. ¿Cuál es el procedimiento por parte de ustedes? Claro. Buenos días. Bueno, sí, tiene relación con el otro ciudadano que también le dejaron votando a la altura del Parque Samanes en la avenida Autopista Narcisa de Jesús. Aparentemente escopolaminados y así mismo han sido víctimas de un robo a vehículo, el cual ya se le está realizando las investigaciones y ya se encuentra reportado ya para que las unidades se encuentren pendientes para que den con el vehículo. Ahora, dice que son tres, pero no aparece el otro primo. Sería ahora de contextura gruesa. ¿Qué logra él informar? Sí, tocaría. Ahorita ya le estoy sacando los datos ya al ciudadano para que me dé más información sobre qué se encontraban haciendo y en dónde, para saber a dónde aparentemente le dejaron al otro ciudadano. Muchísimas gracias. Ahí está la labor por parte de la Policía Nacional. Reiteramos, aquí en la ciudad, Guayacanes, frente a Limonal. Y mire, guarda relación con otro sujeto quien supuestamente se habría lanzado del vehículo. Lo han robado, lo han drogado. Miren ustedes, algo lamentable aquí en el norte de Guayaquil ya está personal de la Policía Nacional coordinando acciones con personal del rescate a una ambulancia del cuerpo de bomberos para que le den los primeros auxilios porque tiene un golpe en el hombro izquierdo. Asimismo, coordinar acciones para el otro ciudadano quien también fue arrojado, abandonado allá en el sector del parque Samanes. ¿Se lanzó del vehículo o lo abandonaron? Eso es lo que están investigando porque están con síntomas de haber sido drogados en este sector del norte de Guayaquil. Es lo que podemos dar a conocer. Vamos a estar muy pendientes para que personal paramédicos puedan brindarle la atención de vida a estos ciudadanos de aproximadamente 20 a 24 años quienes han sido víctimas de esta banda delictiva que le han robado el carro y desde luego los han drogado y los han abandonado a lo largo de la autopista Narcisa de Jesús. Valery. Gracias Alex. Esperemos entonces que esta ayuda llegue para que les brinden todos los auxilios, por decirlo de esta manera, y los puedan verificar si están bien de salud después de este hecho terrible que acaban de pasar. Y tres menores de edad en otro tema realizaron un secuestro exprés. Tres menores de edad a un taxista informal en el suburbio de Guayaquil. Los sujetos fingieron ser pasajeros y en el camino sacaron sus armas y sometieron a la víctima para robarle su vehículo. Se presume que los jóvenes se dedican a robar carros para luego desmantelarlos. Son dos hombres y una mujer de 15, 16 y 17 años de edad. Los tres habrían participado en el secuestro exprés a un taxista informal. Los menores, luego de someter al conductor en el sur de Guayaquil, se le llevaron el carro. Agendas policiales, mediante coordinación con el ECU 911, lograron detenerlos. Inmediatamente se activa posiblemente un secuestro exprés, en donde nos dan las características del vehículo y con la ayuda de las cámaras del 911 y de igual manera también de los reportes que teníamos con la central de radio y las coordinaciones directas, procedemos a realizar una persecución ininterrumpida, teniendo como resultado la aprehensión de tres menores de edad. Los adolescentes fueron aprendidos en la perimetral a la altura del GOE. El 16 años manejó el carro desde el sur, al norte de Guayaquil. Supuestamente pretendían llevar el automotor a un taller mecánico para desmantelarlo. No se encuentra ningún tipo de armamento, pero es reconocida directamente por parte del denunciante, en este caso de la persona perjudicada que había sido sujeto del secuestro. Los menores fingieron ser pasajeros, tomaron la carrera en el distrito Portete con dirección a la Florida, en el camino sometieron al conductor, lo golpearon y lo abandonaron en la perimetral para después llevarse el carro. Y posterior a esto proceden a realizar esta actividad delictiva como es un secuestro exprés. El modus operandi de los adolescentes, la mujer primero se acerca a los taxistas, pauta la carrera, luego sus cómplices se suben con ella. En el camino sacan cuchillos o armas de fuego para cometer el secuestro exprés. En esta ocasión al verse perseguidos por los policías, botaron las armas. El vehículo blanco fue recuperado, en las próximas horas será entregado a la víctima. Y ha sido un violento inicio de semana en Guayaquil, en varios sectores del norte y sur de la ciudad, entre lunes y martes, se reportaron una gran cantidad de crímenes. La mayoría asesinatos al estilo sicariato. Y atención porque en lo que va de este 2023 se han registrado alrededor de 440 homicidios. 12 personas asesinadas en menos de 24 horas. Así arrancó la semana en el puerto principal. Cinco impactos de bala recibió un sujeto mientras conversaba en la esquina de su barrio, en la cooperativa Santiago Roldó Sur de Guayaquil, la madrugada de este martes. En el suburbio, en cambio, sicarios en moto persiguieron a un hombre al que interceptaron en las calles Cuenca y Gallegos Lara. Le propinaron una decena de balazos. En la avenida, las esclusas, la víctima fue un individuo que caminaba al pie de un parque. Dos delincuentes armados lo sorprendieron, lo golpearon y en siete ocasiones le dispararon. En la vía perimetral, a la altura del trinipuerto, el conductor de un trailer fue baleado. En tanto que en Fertice, en medio de un enfrentamiento armado entre grupos criminales que recorrían en motocicleta la zona, un hombre murió. Y casi simultáneamente en el Guasmo Sur, desde una trisimoto, lanzaron el cuerpo sin vida de una mujer que aún no ha sido identificada. Así también, los restos de un taxista que había sido reportado como desaparecido hace dos días, fueron encontrados en la vía perimetral. Desde el día sábado, nueve de la noche, los fue dejar a los hijos al trabajo. Tenía que recoger los golpes de once de la noche, más o menos. Mis sobrinos estaban llamándolo y no le contestaba. Y me dice, tío, llámelo por línea y lo estaba llamando, el teléfono ha parado. Hechos violentos del mismo tipo ocurrieron también al norte de la urbe porteña. En Flor de Bastión, en Capuchado, se entraron a una casa y asesinaron a un sujeto. En la Florida, otro individuo fue victimado por gatillero. Sucedió al pie de una tienda. Y en la cooperativa Trinidad de Dios de Montesinaí, al noroeste, dos hombres que iban en una moto fueron perseguidos por sicarios que les dieron 10 balazos. Y no conforme con eso, ya cuando los cuerpos estaban en el piso, los criminales les propinaron otros cinco disparos. Son médicos veterinarios que justamente viven y tienen su negocio en la vía principal del ingreso a la hora. A nivel nacional, más de 1.150 personas han sido asesinadas en lo que va del año, según datos de la Policía Nacional. Y alrededor de 440 muertes violentas han ocurrido en la zona 8, que comprende a Guayaquil, San Borondón y Durán. Y por su parte, en sus últimos tweets, el presidente de la República, Guillermo Lazo, ha insistido en que están trabajando para prevenir los delitos. La preocupación de los ciudadanos tras el aumento de secuestros, extorsiones y asesinatos, hace que este llamado a la actuación sea generalizado. Hashtag cruzada por la seguridad. Con un tuit, el presidente Guillermo Lazo informó de la reunión telemática con Fuerzas Armadas y Policía, que tuvieron este lunes para atender la situación del país. Dijo una vez más, que se tomarán todas las medidas necesarias para prevenir delitos como secuestros, robos y extorsiones a los ciudadanos. Sus otros tweets, pues ha sido su forma de comunicarse durante los últimos días tras su diagnóstico de COVID. Han estado dedicados a compartir operativos policiales y reuniones de la policía en Quito tras el secuestro de una pareja. Mientras, en las calles la preocupación es generalizada al ver los delitos cada vez más cerca. Así se siente en Babaoyo. Muertes, tan cerca de uno que uno se queda paralizado. No sabes quién es que te va a robar. Nosotros más que todo que salimos en la madrugada a hacer nuestro trabajo. En Cuenca están acosados por los robos y ya llegaron las extorsiones. Es caótica realmente. El nivel de inseguridad ha subido alarmantemente al nivel de secuestro. En Comandá temen que la delincuencia los alcance. Era una isla de paz acá, pero Comandá también se ha vuelto un poco peligroso, hablemos así. Por la delincuencia hay muchos crímenes, secuestros. En Machala este es el sentir. En el asunto de las extorsiones, los locales comerciales ya están recibiendo la famosa vacuna. Eso es lo que ya nosotros toda la ciudadanía sabemos, ¿no? Ante datos de asesinatos, incluso los locales están, ciertos locales están siendo abandonados. Manaví. Yo soy un taxista que la inseguridad está perdida aquí en todo el país. Desde el momento que uno sale de la casa, uno se encomienda a Dios porque no sabe si va a regresar. Loja se siente así. Siempre que sales de casa te queda esa sensación de que te puede pasar algo, yo lo digo que es un país hoy por hoy invivible. Cada quien tenemos el temor de que nos pueda llegar algún rato a pasar alguno de nosotros. Ambato. La seguridad en el país está pésima, 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 amigo. Da miedo salir. Y Guayaquil. Estamos inseguros porque ponemos tantos crímenes, tantas cosas que se den madre. Todo el mundo anda intranquilo. Baja la venta, baja todo, todo. Asaltan, que roban los secuestros. No hay seguridad. De ahí los pedidos directos al gobierno. Señor presidente, por favor, es hora ya de un poco tomar la rienda, asignar un presupuesto que valga la pena, pero que ya sea entregado porque de nada sirve ofrecer y no dar. Ni qué decir porque ya se han pedido muchas cosas y no se da. Dando los equipos suficientes a la Policía Nacional en cuanto a lo que necesitan vehículos de armamento. La delincuencia ha declarado la guerra a la ciudadanía y la ciudadanía se encuentra en indefensión porque no encuentra en quién buscar un respaldo. En octubre pasado, 1.500 policías se sumaron a la institución. El gobierno prometió que este año serían 10.000 uniformados más. Aunque como narrábamos ayer, la otra parte de las promesas no se concreta. Pese al supuesto desembolso del presupuesto, los equipos no llegan. Podemos citar el siguiente ejemplo. En Guayaquil hay hasta 14 asesinatos por día. Solo tres médicos legistas para hacer las autopsias y un solo carro de criminalística para recoger cadáveres. Los pedidos de los ciudadanos ante lo que ya no es solo percepción va en la misma línea. Que las autoridades hagan algo, pero de verdad. Que den presupuesto, pero de verdad. Pues mientras esto no ocurra, así se vive en todo el país. Andar con un corazón en la mano y mirando para todos lados porque no sabes quién es que te va a robar. Tal cual, mirando para todos lados, esperando no ser la siguiente víctima. Y es que la delincuencia se ha incrementado en niveles bastante elevados. Y sobre todo ahora también con agrupaciones que están conformadas por niños y jóvenes, con adolescentes. Y es por eso que queremos brindarles a continuación ciertos datos que ha brindado también el Servicio de Atención a Privados de la Libertad, el SNAI. Porque atención, entre el 1 de enero y el 10 de marzo, 7 menores de edad han llegado a los 10 centros de adolescentes infractores. 10. 7 menores a los 10 centros de adolescentes infractores. Entre el 1 y el 10 de marzo. 1 de enero y 10 de marzo. Atención, en lo que va del año, 497 menores de edad han sido detenidos. La participación creciente de este grupo de jóvenes en delitos como sicariato, microtráfico de drogas, robo, tenencia de armas. Y asesinato, enciende también las alarmas en las autoridades de Ecuador. Porque el SNAI también ha confirmado que en el país, en el país, hay 391 menores de edad recluidos en 10 centros de adolescentes infractores. De ellos, sucede la autoridad que 280, de esos 391, 280 tienen sentencia por violación, robo y asesinato. Son las 8 de la mañana con 22 minutos. 8 de la mañana con 26 minutos. Y hemos iniciado un recorrido por distintas UPC de Guayaquil para constatar el estado actual, tras varias promesas de intervención en estos retenes. Sin electricidad, agua, aires acondicionados y ninguna señal de mantenimiento en las estructuras. Es lo que hemos encontrado justamente en estas unidades de policía comunitaria. El contacto está ahora con Vanessa Robles para que nos cuente más al respecto. Adelante, Vanessa. ¿Cómo estás, Valeria? Estamos en Brasil y Babaoyo, al pie del UPC Garay 4. Este, al igual que el UPC Garay 2, no están habilitados. El único que funciona es el número 1. Y acá la problemática es evidente. Promesas de mejoras en la estructura de este y otros UPC que todavía no se concretan. Hay dos fases de intervención de UPC y UVC priorizadas al estar en zonas vulnerables. De hecho, nosotros tenemos aquí la lista y este consta en uno de los 20 UPCs que van a ser donde se va a construir un muro perimetral de protección. Y hay un plan bastante claro en papel. Es por el momento de visualizarlo desde noviembre que se produjo este ataque a la policía. Aún ni siquiera se evidencia un rasgo de mejora. Aquí basta un ejemplo que podemos mostrar en las condiciones que trabaja la policía. Esta patrulla está tú abajo, al igual que la patrulla de acá al lado. No funciona. Y el UPC de acá no está habilitado. Es decir, no está funcionando. Las inmediaciones están cerradas. Ustedes ven los sacos de arena que están en la puerta avisando que está dañada. No tocar. Y acá adentro no está el servicio y la atención al público. Este, al igual que el UPC que nosotros les mostrábamos en nuestro primer enlace, pertenece al circuito Garay. Tanto el 4, donde estamos ahora, como el 2, no están habilitados. Pero es una problemática que se repite en las diferentes unidades de policías comunitarias. Son 20 las que están dentro de esta lista que tenemos en la mano. 20 en el distrito metropolitano de Guayaquil. Hablamos de VCS Garay, Cristóbal Consuelo, Salinas, Venezuela, Bella Vista, Nueva Prosperina, Mapasingue. Sí, pero ni siquiera ha llegado una sola maquinaria para al menos intentar mejorar parte de la fachada. Queremos mostrarles un reportaje con lo que nosotros encontramos en nuestro recorrido por el centro sur de Guayaquil. Y estas inmediaciones que prometen ser intervenidas. Este es el UPC de la 14 y Pedro Pablo Gómez. Hace cuatro meses, dos uniformados fueron atacados con fusiles cuando estaban dentro del retén. Uno de ellos murió. Tras el hecho, se suspendió la atención con promesas de reforzar la seguridad aquí y en otros 20 retenes en zonas conflictivas de Guayaquil, Durán y San Borondón. Lo cierto es que los gendarmes ya volvieron a laborar desde el UPC. Pero el lugar sigue intacto. Recién este UPC tiene poco tiempo de estar habilitado. Estamos arreglando las puertas, todo se ha arreglado. ¿Pero por cuántas de ustedes? Sí. ¿Valen los aires? No, solo uno, no más vale el día ya. Son infraestructuras que datan de 1980 aproximadamente, las más nuevas de hace 10 años, con puertas de vidrio fácilmente vulnerables. Lo corroboramos al llegar a nuestro próximo destino, la unidad de policía comunitaria Salinas y ver los restos del vitral de acceso. Se quebró la puerta, por ese seguro se quebró. Porque ya está bien viejita. No valen las cámaras ni valen los aires. Está de mantenimiento. Pero nuestro recorrido continuó hasta la UPC de Babaoyo y Brasil. Dos patrulleros estacionados sin aire en los neumáticos. La muestra de un aparente abandono. La pintura de la fachada apenas se distingue. No ha habido ningún personal aquí trabajando ni nada por el destino. Una maquinaria, algo para remover o mejorar el material. Esta vez le preguntamos a la gente si ha visto o escuchado indicios de mejoras en estos predios. Esto fue lo que dijeron. Maquinaria sobre equipo para la arregla de eso. Eso no hay, no se ve nada. No parece un OPC. Parece un campo de guerra, no ve cómo tienen esas cosas. Mire, si hasta eso se le cae ya encima, eso es donde tienen los carros. Desde el Ministerio del Interior se insiste en que el presupuesto ya está dado. Se han hecho varios diferimientos en el plazo para empezar de una vez por todas esta intervención. Pero ¿cuándo se verán las estructuras blindadas, el equipamiento logístico y tecnológico necesario para que la policía enfrente a la inseguridad en Guayaquil? Es la pregunta que aún no queda resuelta. En la fase 1 de intervención de OPC y UPC priorizadas constan unidades de Esmeraldas y de Guayas. Si bien es cierto, son 44, 20 OPCs en el Distrito Metropolitano de Guayaquil. Estos lugares que son los más seguros o deberían ser los más seguros de las diferentes zonas, pero no es así. Y si no, dese cuenta de cómo le mostramos en nuestro reportaje que las puertas principales, las de vidrios en uno de los UPC en el de Salinas, se rompió por intentar cerrarla ya que no estaba en buen estado. Esta es la condición en la que trabaja la policía. Hace unas semanas el ministro del Interior comparecía ante la Asamblea, decía que en nueve meses van a iniciar los 14 cuarteles intermedios, que el presupuesto ya está, que se partió en dos, que hay que esperar también hasta el 2024, y que en tres meses las UPCs que sufrieron atentados también estarían listas. Fueron parte de las expresiones que ya venimos escuchando desde noviembre, de hecho, cuando se conoció del atentado que se realizó en varias UPCs, que murieron varios uniformados. Y hoy en día la autoridad enfrenta a la delincuencia sin equipo de dotación. Muchos tienen los chalecos caducados, no tienen municiones, no tienen tampoco implementos dentro de sus patrulleros para poder trabajar. Deben hacer colaboraciones entre ellos para poder pagar y para poder hacer recorridos y patrullaje, porque no tienen los insumos. De hecho, nosotros fuera de cámaras conversábamos con varios uniformados que nos decían, ¿sabe qué? Sí, dígalo, yo ya tengo más de 15 años en la policía y nunca había estado tan difícil la cosa como ahora. No tenemos ni siquiera para imprimir los partes ni para la tinta de la impresora. Tampoco tienen agua, tampoco tienen, en algunos casos, aires acondicionados. Les toca improvisar ventiladores y, entre ellos, hacer colectas para, por lo menos, mejorar en algo los lugares en donde les toca trabajar. Así está la autoridad hoy, amigos. Son las 8 de la mañana con 33 minutos. Tú lo has dicho absolutamente todo, Vanessa, es el reflejo de cómo está nuestra Policía Nacional. Completamente indefensa, abandonada, sin poder luchar contra estos delincuentes. Miren nada más lo que también nos contaba Paolo Lutiven. ¿Cómo ni siquiera pueden ingresar a un sector porque enseguida los reciben con balas? ¿Y cómo pueden defenderse si no tienen armas, no tienen chalecos, no tienen vehículos, no tienen absolutamente nada? Los delincuentes están mejor armados que la policía y los UPC están ahí, botados, así como los ven tal cual, sin pintar, sin tolo, sin aire, sin agua, sin baños, sin cómo poder estar ahí esperando también ese acercamiento con la comunidad. ¿Cómo van a estar ahí si no tienen las garantías ni los mecanismos para poder estar de una manera decente? Es realmente terrible y las promesas seguimos esperando para que se cumplan. ¿Y qué se puede hacer? Conformar un equipo entre la Fiscalía y la Policía Judicial para establecer un modelo de parte que sea utilizado cuando hayan aprehensiones en flagrancia, es la propuesta que hacen un ex juez y una ex fiscal del Estado. El objetivo es evitar que peligrosos delincuentes sean liberados. No son solo los 12 vacunadores que quedaron en libertad el jueves, según la Fiscalía General del Estado, porque hubo retraso en los partes policiales. El pasado 2 de febrero, el fiscal de Dowley, Julio Sánchez, emitió un dictamen abstentivo a favor de 13 de los 30 detenidos a mediados de diciembre en la vía La Aurora Salitre por el delito de tráfico de armas. Ese día, Julio Roldán, considerado cabecilla de los choneros, había salido de la cárcel y fue aprendido cuando se descubrió que hombres que lo custodiaban y que iban en caravana, llevaban armas. Pero Sánchez lo sobreselló. En este documento enviado a la Fiscal Provincial del Guayas, el funcionario expuso sus argumentos. Dice, personal de la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional no firman el parte y no rinden versión. Lo relevante de que este personal haya dado a conocer su versión y suscrito al parte es que ellos son los únicos que han visto los hechos presuntos del cometimiento del ilícito investigado. Al no hacerlo, concluye el fiscal. No existen elementos en contra. Si cada vez y cuando van a ser partes de aprehensión que no tienen ningún objeto o son inconclusos o no tienen la firma de uno de los agentes aprehensores, van a seguir las falencias. Pero que no se trata de hacer de esto un lavatorio de manos, considera la exfiscal general del Estado, Mariana Yepes. Si la policía se demoró de presentar el parte, pues yo creo que el fiscal tiene tiempo que nos trae de esto y para fundamentarlo debidamente. Que ya ve en la coyuntura actual en la que está de por medio la seguridad ciudadana. Una oportunidad para trabajar en conjunto y subsanar el problema. Este es el momento de que exista una coordinación entre la policía y la fiscalía para derechos flagrantes de los cuales es imprescindible el parte policial. El ex juez de la sala penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Fernando Grau, coincide. Debería ser un equipo entre fiscalía y policía judicial y más que todo, tecnificar los concursos para que hagan los partes como deben ser. En el transcurso del proceso, cabe mencionar, un agente policial puede ratificar lo expuesto en el parte con su relato en dos momentos. Dentro de la instrucción fiscal, cuando sea llamado a rendir versión y ya en la audiencia de juzgamiento, donde dará su testimonio. Y en Ecuador se sigue decomisando cargamentos de droga, sin embargo, poco se conoce de los narcotraficantes. Los agentes policiales señalan que para dar con el paradero de los líderes, se llevan procesos investigativos que duran años. Con la media tonelada de droga incautada a la altura de la isla de Chupadores Chicos, zona de cuarentena, ya son 35 toneladas 600 gramos de clorhidrato de cocaína decomisada a nivel nacional. 12 toneladas solo en los puertos de Guayaquil. En el último caso, la persona que custodiaba la droga fue detenida. El sector en donde se capturó la droga es un canal interior que conduce al canal principal de salida del puerto. Esa droga iba a ser contaminada a alguno de los buques de tráfico internacional. Pero ¿dónde están los narcotraficantes? Los líderes de estas estructuras, pues se sigue decomisando gran cantidad de sustancia ilícita. Pero de los líderes poco se sabe. Y la violencia no se detiene. Sin embargo, cuando se ha efectuado también operaciones para desarticular organizaciones, se las lleva a cabo por medio de una investigación previa, en la cual se establece mediante un trabajo investigativo la participación de cada uno de los integrantes de la organización. Los agentes antinarcóticos mencionan que de los 2.438 detenidos por este delito en 2022, 220 eran organizaciones delictivas, grupos dedicados al narcotráfico conformados por no más de cinco personas. Señalan también que los sujetos detenidos se concentran en las provincias que el gobierno ha calificado como la ruta de la droga. Se trata de Guayas, Esmeraldas, Manaví, Los Ríos y El Uro. Y presta atención a las siguientes imágenes porque se registró un robo en un restaurante ubicado en las calles Baoyo y Huancavilca, en Guayaquil. Vamos a ver la cronología. Los ladrones entraron al negocio y apuntaron con sus armas a los clientes para robarles celulares y otras pertenencias. Ahí estamos viendo justamente lo que les estamos mencionando, ¿no? Como llegan armados apuntando a cada uno de los comensales y prestos a llevarse absolutamente todo. En un video se puede observar cuando los sujetos toman todo lo que está a su paso y luego huyen del sitio. Pero no queda ahí la cosa, no queda sencillamente en este escape porque los antisociales fueron perseguidos por algunos ciudadanos cuando escaparan del lugar. Posteriormente ocurre lo siguiente. Uno de los ladrones fue atropellado por el conductor de un camión. Ahí está la respuesta también de la gente, ¿ah? Ya cansada de tanta delincuencia, nunca aquí en este espacio vamos a estar a favor de ningún tipo de violencia. Pero lo cierto es que la gente está cansada, cansada de que día y noche les estén robando, de que no puedan salir tranquilos de sus casas, de que no puedan estar vendiendo o haciendo parte de su vida diaria con sus negocios porque tienen que estar aguantando ese tipo de escenas. Y bueno, después ya el delincuente siendo atendido por las autoridades en este caso de emergencias, brindando los primeros auxilios, revisando que esté estabilizado. Y ahí queda la cosa. Lo peor de todo es que también el que atropelló a este delincuente también podría ser juzgado por la acción que tuvo en respuesta de lo que inicialmente pasó, de que les estaban robando esos sujetos armados en un restaurante. Una niña recién nacida, algo terrible, fallada en una funda de basura en el suburbio de Guayaquil. La pequeña se encuentra en el hospital Francisco de Icaza Bustamante. Ella estaba aún conectada al cordón umbilical. El hallazgo se registró la mañana de este martes en las calles 29 y la C, suburbio del puerto principal, momentos en que recolectores de basura encuentran dentro de una funda a una recién nacida. Inmediatamente alertaron a la Policía Nacional quienes trasladaron a la recién nacida al hospital Francisco de Icaza Bustamante. La bebé de 36 semanas mide 41 centímetros. Permanece en esta casa hospitalaria con pronóstico reservado. Padres de familia que se encontraban en los exteriores del hospital estaban consternados con la noticia. No tengo palabras. Las noticias duelen, ¿verdad? Claro, claro, cualquiera, así no sea familia. Mientras, los agentes policiales están analizando las cámaras de seguridad ubicadas en el suburbio de la urbe porteña para poder dar con la madre de la infante que la dejó dentro de una funda de basura. Y a la madre le hacemos un llamado para que se reflexione y que no vuelva a ser lo mismo. Hacemos contacto nuevamente con Paul Tutibén para que nos brinde más detalles sobre el ataque a los policías en la cooperativa Trinidad de Dios. Se conoce que los sujetos que dispararon a los agentes ingresaron a una vivienda para secuestrar a un hombre. Adelante, Paul, te escuchamos. ¿Qué tal, Valery? Continuamos acá en Trinidad de Dios. Esto le pertenece, como ya lo mencionamos, a Montesinaí. Aproximadamente entre las 3 a 4 de la madrugada, varios sujetos a bordo de dos vehículos. Primero, llegaron a una vivienda donde, en este momento, la policía está tomando procedimiento con la intención de llevarse a un sujeto, a un integrante de esta familia. Lo querían secuestrar, aparentemente, para reclutarlo, para que sea parte de esta banda delictiva. Como él se opuso y se da prácticamente a la fuga, se pone a buen recaudo. En venganza le quemaron la moto, que es la moto que ven ahí en pantalla. Obviamente, de ahí estos sujetos salieron de acá a precipitada carrera en estos dos vehículos. Luego ingresaron a otra vivienda, fingieron un allanamiento. En ese momento dispararon en reiteradas ocasiones y robaron algunos electrodomésticos. Esta vivienda queda a pocos metros. Posterior a esto, los ciudadanos llamaron al EQ911 informando sobre la novedad y que, supuestamente, habrían mantenido secuestrado a un sujeto. En el momento cuando llega la policía, es recibida a disparos a pocos metros, donde hicimos la primera transmisión en vivo. Ahí utilizaron fusiles y armas cortas. Les dispararon a los uniformados. Gracias a Dios, los uniformados no resultaron heridos. Estos sujetos finalmente se van a la fuga. Incluso en la escena se levantaron alrededor de unos 15 indicios balísticos en la segunda escena. La familia, que lamentablemente fueron sorprendidos estos integrantes de esta familia mediante este falso allanamiento. Estos delincuentes dispararon también en esta casa y hay algunos casquillos regados. De esta vivienda se llevaron secuestradas por al menos una hora a la señora y a su hija. Le estaban pidiendo información sobre el primer sujeto a quien se lo querían llevar. Pensaron que a esta casa había ingresado el indio, pero no, no fue así. Finalmente, en venganza, le robaron las pertenencias como electrodomésticos y un dinero de una tienda. A esta hora, la policía está levantando información en el primer lugar donde llegaron los criminales armados encapuchados, que es a la vivienda donde se querían llevar a la fuerza a un sujeto integrante de esta familia. Los sujetos fuertemente armados con fusiles y armas cortas atacaron a la policía en base a una llamada de alerta, de que supuestamente alguien mantenían secuestrado, pero no fue así. Sino que estos individuos ingresaron a varias casas con la intención de reclutar a un sujeto que tiene antecedentes penales para que forme parte de la banda delictiva. Como no lograron su objetivo, dispararon en reiteradas ocasiones, robaron en una casa, se llevaron a algunos electrodomésticos, secuestraron a una señora y a su hija, que después la dejaron abandonada metros más adelante. No consiguieron su objetivo de reclutar o de llevarse a la fuerza a este hombre, pero sí causaron daño y zozobra en la zona. Hasta aquí la información. En pocos minutos haremos otro enlace. Gracias. Buenos días. Bien, momento de revisar cómo es el clima a esta hora de la mañana, 8 con 43 minutos. Vamos a ver primero la imagen de un punto en específico, en este caso el norte de Guayaquil, muy cerca a un reconocido centro comercial. Vemos cómo todo fluye con normalidad, los vehículos se pasan sin ningún tipo de problema, no hay tráfico en esa zona. ¿Cómo es el clima? Pues nublado. Nublado para este momento. Lo bueno es que no ha llovido, hemos tenido un respiro después de las intensas lluvias de estos últimos días. Y la temperatura a esta hora de la mañana, atención, 26 grados la mínima, 30 grados la máxima a esta hora de la mañana. Pero cómo estará en las próximas horas, también tenemos ese reporte con diferentes franjas horarias para que también lo tenga muy en cuenta. Arrancamos entonces con la franja horaria de 9 de la mañana a 12 del día. Estará nublado, pero como siempre les decimos, habrán espacios en donde se pueda estar un poquito más despejado, con un poco de sol y bastante calor, 29 grados centígrados, es la temperatura que estaría fluctuando. Luego de eso, atención, también deseemos la información, las cosas van a cambiar drásticamente. Va a estar de 1 a 8 de la noche con tormentas dispersas y probabilidad de precipitaciones en un 70% y también la temperatura se incrementa y estará en un 30, en 30 grados centígrados fluctuando en esa franja horaria. Y ya más entrada en la noche, atención, vamos a darles a conocer también este detalle. Habrán lluvias ligeras y probabilidad de precipitaciones en un 30% de 9 de la noche a 11 de la noche y la temperatura va a disminuir a 26 grados centígrados. Si lo saben entonces, son las recomendaciones también que les brindamos a ustedes para que tengan en cuenta eso al momento de salir de casa. Y vamos a ver ahora también más sobre lo que ha dejado ese fuerte invernal, porque como ustedes ven en pantalla, de esta manera se encuentra la vía Bucaipa-Yatanga-Balvanera, que conecta la costa con la Sierra Centro. Deslizamientos de tierra, baches e incluso tramos que han cedido, es lo que se encuentran los conductores al recorrerla y por supuesto tienen quejas. Así que vamos a ver la siguiente nota a continuación. Una historia de nunca acabar. Eso es lo que dicen quienes sufren los estragos del pésimo estado en el que se encuentra una vez más la vía Bucaipa-Yatanga-Balvanera, que conecta Guayas con la Sierra Centro. Pésimo, porque no se puede transitar, hay lugares que el camino es terrible, pues. Y tras eso hay los deslaves, nunca hubo el mantenimiento. Baches y grietas por doquier, uno más grave que el otro. Los conductores intentan sortear los obstáculos, aunque es casi imposible. Tan solo desde Bucaipa-Yatanga, contabilizamos más de 20 tramos con daños graves, o tierra cubriendo carriles. Hay baches, y esos baches ya tienen años, y con las lluvias ya es cráteres, ya no solo baches. Entonces no ha habido mantenimiento. La época invernal ha afectado aún más lo que ya era un mal estado de la vía. Se han presentado aluviones, deslizamientos de tierra, que han generado el cierre de la carretera, e incluso ha cobrado vidas. Así están ciertos tramos. Y aquí otra afectación por de más grave. La vía está cediendo, y se cae pedazo a pedazo hacia el río. En este punto ya solo hay un carril para circular tanto de ida como de regreso, y este tramo está a punto de colapsar. Los baches, malísimo. Esta vía está olvidada. Bucaipa-Riobamba ha estado olvidada esta carretera. Esta vía de más de 106 kilómetros de extensión fue reconstruida en 2012 por cerca de 62 millones de dólares. En aquel entonces se dijo que la obra duraría al menos cuatro décadas. Sin embargo, en solo seis años ya era lamentable su estado. Y desde entonces los problemas no han terminado. Lo que piden los conductores es atención urgente. Consultamos al respecto al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y seguimos a la espera de un pronunciamiento. Pues la época invernal y las lluvias van a seguir. Por lo que el riesgo de más afectaciones sigue latente. Noticias Internacionales Y les contamos también, amigos, que el ciclón Yaku sigue causando daños materiales y el desborde de varios ríos en Perú. Hasta el viernes 17 de marzo van a seguir registrándose intensas lluvias en la costa y sierra de ese país. Lluvias aumentan los caudales de los ríos limeños. La lluvia de madrugada que soportó Lima dejó un desolador escenario en varios distritos que, además del incremento de los caudales de los ríos, tuvieron que soportar la caída de Huaycos. En todos los casos, las viviendas se vieron estropeadas y las familias severamente afectadas. Es el caso de las viviendas en Comas. Aquí, las familias continúan viviendo un drama por las fuertes lluvias y la crecida del río Chillón, que ya ha arrastrado algunas casas y pone en peligro a muchas otras e incluso las vías de acceso y comunicación. Varias familias están intentando sacar el lodo, las piedras y el agua de sus casas. El temor de que otro huayco llegue y arrastre sus casas aún está latente. Chocica también fue perjudicado por las lluvias que provocaron deslizamientos, afectando la vía principal, diversas rutas de acceso y las viviendas de la zona. Vamos a tener un cierre entre nublado parciales, nublado por las lluvias que se están presentando en la cuenca media de Lima, de la región Lima. Y estas nubes vienen hacia la costa. Entonces vamos a tener principalmente tardes nubladas y noches cubiertas. Se están pronosticando lluvias que lleguen hasta 4 o 5 milímetros. Además, el Cenami publicó que entre el miércoles 15 y viernes 17 de marzo se presentarán precipitaciones de moderada a extrema intensidad en la costa y sierra. Por su parte, la presidenta Dina Boluarte señaló que 400 distritos de todo el Perú fueron declarados en estado de emergencia y que la autoridad para la reconstrucción con cambios iba a entrar en un proceso de reingeniería. Y también les contamos que New York y New Jersey declara estado de emergencia para liberar recursos adicionales tras una poderosa tormenta costera que también azotó la región de Nueva Inglaterra. Casi 300 vuelos se cancelaron el martes en el aeropuerto internacional Logan de Boston y más de 250 en el aeropuerto La Guardia de Nueva York. Más de 15 millones de personas en la costa norte del Atlántico permanecían bajo alertas al tormenta invernal el martes y se advirtió sobre inundaciones costeras menores y daños en árboles. Más de 260 mil hogares en los estados de New York, Massachusetts, New Hampshire y Vermont se quedaron sin electricidad. Gracias Hugo por este amplio recorrido del mundo deportivo. Nosotros seguimos entonces con las noticias. Y atención, un momento de buena pausa, pero al regresar propietarios de vehículos reportan que las multas de tránsito que ya fueron canceladas o anuladas años atrás aparecen ahora en el sistema de consulta de la Agencia Nacional de Tránsito. Además, aumentan los casos de leptospirosis en Guayaquil de Urán como consecuencia de la temporada invernal. Ya regresamos. ¡Gracias!